No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda Algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambió el singular Sin miedo papito Ven y dame más Ven sin miedo Sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora Ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Ven acá Amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Lo siento bebé No te acerques de enamorarme Yo no te ocororo Hace un tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y esto es pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Yo por nadie me enamoro Lo siento bebé No te acerques de enamorarme Yo no te hago coro Hace un tiempo que de nadie Yo no me enamoro Yo no tengo esto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quiero pa' ti Mami, que eres exigente Y bella que anda excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido de un huele Bicho ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te vas a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no, lo siento bebé No te acerques de enamorarme Yo no te hago coro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro De mi fuerza pa' usted Se lo trabe Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me amoro Lo siento bebé No te acerques de enamorarme No te acerques de enamorarme